¿Qué es la mayoría de las materias que se dictan? sino también el tiempo de estudio personal que supone poder aprobarlas. La otra razón está vinculada al esfuerzo personal que supone estudiar ciencias y que requiere de las mejores condiciones para hacerlo. Vemos año a año que los estudiantes que ingresan a esta facultad provienen de diferentes situaciones familiares, sociales y económicas. Algunos viven muy lejos de su universitaria, otros tienen una trayectoria educativa previa que requiere soportes complementarios para poder adaptarse al nivel de exigencias exactas y otros no cuentan con los apoyos familiares o económicos necesarios para afrontar los gastos que la cursada demanda. Entonces, desde la facultad intentamos compensar estas desigualdades generando programas de becas propios o acercando aquellos que el Estado Nacional provee para equiparar de alguna manera e igualar las oportunidades de todos para estudiar, para cursar y graduarse en la carrera que han elegido. Si quieren saber más sobre nuestros programas de becas o tienen alguna consulta, pueden entrar a nuestra página o escribirnos un mail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!